Hola de nuevo, en este vídeo vamos a crear un test con la nueva versión, para ello pusamos el botón crear test, nos abre lo que es la aplicación de creación de test, aquí en la parte superior tenéis un menú con 7 botones, cada uno de ellos os abriría una pantalla para poder configurar el cuestionario a vuestro gusto, bueno, exceptuando el botón salir que sería para salir de la aplicación. Y estos 3 botones que tenemos aquí, uno sería para crear un nuevo test, abrir un test que tengáis guardado en vuestro disco duro y guardar el test en vuestro disco duro. Estas 2 opciones son muy útiles para hacer copias de seguridad. Y luego aquí ya tenemos lo que es la información del test, tendríamos que rellenar el título del test, como por ejemplo vamos a poner cómo crear un test en Daipo, una descripción, aquí en la descripción no vale solo poner una palabra, tendréis que poner una explicación un poco detallada de lo que va el test, por ejemplo, vamos a poner aprendiendo colores en inglés, vamos a hacer un test sobre colores en inglés, autor Daipo y categoría, en este caso idiomas. Luego tenéis estas opciones, podéis establecer el orden de las cuestiones que sea aleatorio o por orden de creación, podéis volver a preguntar más adelante las cuestiones que se fallen, yo a mí esta opción me gusta así que le doy, esto quiere decir que si fallas una pregunta al finalizar el test te la vuelvo a preguntar y el test no se acaba hasta que se respondan correctamente todas las preguntas. Luego tenéis esta opción que es permitir un botón para no contestar la cuestión y permitir dejar cuestiones para responder más adelante. Si eso encaja en vuestro test y os gustan estas opciones le dais al tic o lo dejáis sin dar como es el caso, yo no les voy a dar en esta ocasión. Ahora pues vamos al botón continuar. Aquí estamos en la pantalla de cuestiones y en esta pantalla es donde configuraríais todas las preguntas del test. Vamos a empezar por la parte de arriba, tenemos aquí en este menú este botoncito que es para crear nuevas preguntas, el botón de guardar cada pregunta y este es el botón de previsualización para ver cómo quedaría la pregunta si estuviera publicada online. Después el tipo de pregunta, tenéis lo que es la sección que voy a explicar ahora porque no es en sí una pregunta y puede llevar a confusión. Y luego ya abajo aquí tenéis, sí que tenéis los tipos de preguntas que son siete, escoger, chequear, pregunta, flechas, valoración, ordenar y área. Cuando hagamos el test vamos a probar alguna de ellas. Como os dije os voy a explicar el tipo de sección y el tipo de sección sirve para dividir el test en bloques de preguntas. Hasta que no finalices una sección no se pasa a la siguiente, o sea que tienes que contestar a las preguntas de esa sección para poder avanzar en el test. Y luego las secciones constan de un título y una descripción, por eso aquí tenemos dos campos, aquí sería el título y en este de abajo la descripción. La descripción es optativa, por ejemplo nosotros el título, pues aquí vamos a poner colores en inglés y vamos a poner que son preguntas sin imágenes, por ejemplo entonces ponemos sin imágenes, entonces son un bloque de preguntas en las que no va a haber imágenes, solo van a ser preguntas de texto, eso pues sería una sección. Luego tenéis estas opciones, máximos fallos permitidos en la sección, si solo permitimos un fallo en la sección, ¿qué pasaría? Pues que si tenemos más de un fallo finalizamos el test o pasamos a la siguiente sección. Y el mínimo de puntos permitidos por sección, pues lo mismo, si no llegamos a 10 puntos, ¿qué pasaría? Pues que finalizaríamos el test o pasaríamos a la siguiente sección, eso como veáis vosotros, yo los voy a quitar. Y luego el tiempo de cuestión, que aquí sería el tiempo de sección, o sea ese tiempo que le das tú al usuario para que lea el título y la descripción de la sección si la hubiera, y es en segundos. Y una vez que pase ese tiempo, pues se pasaría a la siguiente pregunta. O el tiempo máximo de sección, el tiempo máximo de sección es el tiempo que le das al usuario para contestar a todas las preguntas de esa sección. Vale, y bueno, eso también lo voy a quitar y ahora pues ya pasaríamos, voy a guardar esta sección y aquí en el recuadro derecho nos aparece la primera sección ya guardada, debajo de esta colgarían las preguntas. Entonces ahora vamos a crear una nueva pregunta. Y seleccionamos el tipo de cuestión tipo escoger. Tenemos aquí el recuadro de texto que es donde tendríamos que escribir la pregunta, por ejemplo, ¿cómo se escribe en inglés rojo? Y aquí pondríamos las opciones de respuesta, podemos aumentarlas o quitarlas. Yo voy a dejar tres opciones de respuesta, podemos escribir ring, blue y red. Y tenemos que marcar la correcta, en este caso sería la tercera opción. Aquí abajo tenemos la configuración de la pregunta. Podemos configurar los puntos cuando se acierta la pregunta o los puntos si se falla la pregunta. Podemos quitar un punto si se falla la pregunta y si se acierta, pues podemos dar dos puntos o tres puntos, por ejemplo. Vamos a dejar tres y quitamos uno si se falla. Tiempo de la cuestión que dejamos al usuario para responder a la pregunta. Mostrar respuesta correcta. Una vez que hayamos contestado la pregunta, damos al botón continuar y antes de pasar a la siguiente pregunta, nos mostraría cuál es la respuesta correcta. Y el orden de las opciones de respuesta que sea aleatorio. Si quitamos este tick, las opciones de respuesta nos saldrían en el orden que hemos puesto aquí. También podemos dejar un comentario final y diferenciar los comentarios. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos poner un comentario en el caso de que se acierte la pregunta y otro comentario diferente en el caso de que se falle la pregunta. Bueno, yo lo voy a dejar así sin comentarios y ahora mismo, bueno, ya tenemos la pregunta configurada a nuestro gusto y damos al botón guardar. Vemos que ya aquí nos aparece en el recuadro de cuestiones la cuestión tipo escoger debajo de la sección 1. O sea que esta pregunta pertenece a la sección 1. Ahora vamos a crear una nueva cuestión. Damos al botón nueva pregunta y ya te vacío todos los recuadros de texto. Siempre te pone el tipo de pregunta que has hecho la última. Pero nosotros ahora vamos a cambiar de tipo de pregunta y vamos a coger tipo de pregunta flechas. Vemos que aquí, bueno, tenemos el recuadro para poner la pregunta y aquí dos columnas donde pondríamos los colores, por ejemplo, rojo, amarillo y aquí serían las respuestas. Vamos a poner tres opciones en cada columna. Y aquí vamos a poner la pregunta, por ejemplo, une según corresponda. Y aquí vamos a poner los colores, por ejemplo, amarillo, azul, verde y aquí las respuestas en inglés, yellow, blue y green. Y unimos las columnas, amarillo con yellow, azul con blue y verde con green. Aquí podríais, como antes, configurar las opciones que quisierais y ya tendríais otra pregunta. Guardamos y ya os aparece la pregunta flecha perteneciente a la sección 1. La sección 1, como veis ahora, tiene dos preguntas. Una de escoger y una tipo flechas. Y ahora, como os decía, vamos a hacer una nueva sección. Pulsamos para ello el botón nueva pregunta. Seleccionamos tipo de pregunta sección. Y pues lo mismo que en la primera sección. Ponemos aquí el título, colores en inglés con imágenes. Serían preguntas de colores en inglés con imágenes. Damos al botón guardar y ya tenemos la sección 2. Ahora vamos a crear una nueva pregunta de tipo, por ejemplo, pregunta. Y aquí ponemos, por ejemplo, de qué color es el cuadrado de la imagen. Tengo aquí ya una imagen preparada. Pulsamos al botón de insertar imagen. Y aquí ya pulsamos al cuadrado verde. Y ya la tendríamos aquí insertada. Podéis cambiar el tamaño a vuestro gusto. Y también colocarla donde queráis. Tenéis todas estas opciones de colocación. Voy a colocarla aquí, que me gusta más. Y ponemos la respuesta green. Guardamos la cuestión. Ya tenemos una pregunta perteneciente a la sección 2. Vamos a crear otra pregunta. Que quiero explicaros cómo va el tipo de pregunta área. Esta es muy útil para mapas. Y bueno, también para imágenes. Y seleccionar una parte de la imagen. Pero bueno, yo creo que para mapas es perfecta. Y ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, click on the yellow apple. Y entonces insertamos otra imagen. Esta que tengo preparada aquí, con tres manzanas de diferentes colores. Y entonces ahora aquí lo que tengo que decirle a la aplicación es que área es en la que pulsando en esa área sería la respuesta correcta. La manzana amarilla sería esta. Entonces con esta X doy aquí, me dibujaría un punto. Y aquí voy dibujando puntos que me va a ir uniendo. Y entonces formo un área y ese es en el área que si clico aquí sería la respuesta correcta. Guardo la cuestión y ya lo tengo. Si queréis ver cómo funciona, vamos a dar al botón previsualización para ver cómo eso dice click on the yellow apple. Entonces doy aquí y me dice correcto. Perfecto. Voy otra vez a la pantalla de diseño de cuestiones. Vamos a hacer otra pregunta para que veáis también cómo se inserta un vídeo en YouTube. Pulso al botón nueva cuestión y selecciono tip of pregunta. Le doy al botón YouTube y aquí me sale este cuadro que tengo que rellenar con el link del vídeo YouTube que quiero compartir. Lo tengo aquí guardado, lo pego. Y estas dos opciones es para indicar el inicio del fragmento que quiero que se muestre y el final. Quiero que se muestre desde el segundo 86 hasta el 91. Guardo y coloco el vídeo donde más me guste. En este caso lo voy a colocar aquí en el medio. Aquí escribo contesta a la pregunta. En este vídeo se va a mostrar una pregunta que dice qué color es y muestra un color y hay que responder en inglés. Y sería esta la respuesta. Guardo la pregunta y ya tengo la pregunta con un vídeo YouTube insertado. Vamos a dar a previsualización. Le doy al play y ya nos dice qué color es. Y entonces tengo que responder red. Contesto y me da correcto. Paso a siguiente y ya tenemos en la sección 2 tres preguntas. Aquí ya veis la estructura que son dos secciones con dos preguntas en la primera y tres preguntas en la segunda. Estos botones de aquí son para colocar las preguntas donde queráis. Las podéis mover preguntas de la sección 2 a la sección 1 y preguntas de la sección 1 a la sección 2. Yo voy a ponerlas así como estaban. Y también tienes la acción de borrar cuestiones. La que esté seleccionada se borrará. Y duplicar cuestiones. La que esté seleccionada se duplicará. Para el caso de que sean preguntas muy parecidas no tener que estar escribiendo siempre lo mismo. Y bueno, esto ya es todo sobre la pantalla cuestiones. Vamos a pasar ahora a la pantalla final. Estamos aquí en la pantalla de configuración de la pantalla final. Aquí podéis poner mostrar puntuación final, mostrar porcentajes, mostrar tiempo de empleado. Y podemos añadir apto con una puntuación mínima. Por ejemplo, del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que en un test de 10 preguntas con 5 preguntas bien contestadas, pues ya sería exacto. El examen estaría aprobado. Y también puedes añadir una calificación. Insuficiente, bien, notable. Estas dos opciones son muy útiles para profesores que estén examinando a sus alumnos. Y luego puedes añadir también un comentario final. Cuando finalices el test, pues aparecería lo que escribieses aquí. Y ahora vamos a pasar a la opción de previsualizar. Aquí en la pantalla previsualizar lo que os muestra es el test como si estuviese publicado online. Lo podéis hacer y así se vería desde página web. Vamos a hacerlo. Veis que estamos en la primera sección. Vamos a pasar a siguiente para que nos empiece a preguntar las preguntas. Tenemos aquí la pregunta de tipo flechas. Vamos a contestarla mal. Uy, esto lo cambio porque si no estaba bien lo hice sin querer. Contestamos y nos da incorrecto para que veas lo que pasa. Damos a la siguiente pregunta. Rojo en inglés. Red. ¿Qué pasa? Si damos a siguiente, pues que nos vuelva a preguntar la respuesta, la pregunta que fallamos. ¿Por qué? Porque en proyecto había configurado que me volviera a preguntar las preguntas falladas. Y no me va a dejar pasar la sección hasta que no conteste bien todas las preguntas. Entonces, es un método de memorización. Vamos. Vamos. Verde y green. Bueno, me las ha puesto por orden ahora. Contesto correcto. Y entonces ya me pasa a la segunda sección. Empiezo con las preguntas de la segunda sección. ¿De qué color es el cuadrado? Green. Vamos. Clico en la manzana amarilla. Bien. Y ahora aquí el vídeo lo pongo para que me muestre la pregunta. Pues pongo. Contestamos. Y ya tenemos el test finalizado. Me pone aquí fin y me lleva a la pantalla final que habíamos configurado antes. Me dice que he tenido cuatro aciertos, un fallo y cuatro puntos. Ha obtenido una puntuación de cuatro puntos sobre cinco con un 80% de aciertos. Y el tiempo empleado ha sido dos minutos treinta y tres segundos. Podemos repetir el test o salir. Si salimos sin publicar o sin guardar en el disco duro, perderíamos nuestro trabajo. Así que me voy a la pantalla de publicar para publicarlo. Bueno, en esta pantalla de publicar, como veis, no hay ninguna complicación. Tenéis el botón publicar. Yo, como ya estoy registrada, pues directamente podría publicarlo. En el caso de no estar registrados, os saldrían las opciones de registro. Tanto usando una cuenta de vuestras redes sociales o usando la cuenta de Daipo. Y si no tuvieseis cuenta, os daría también la opción de crear una cuenta. Y aquí arriba tenemos una anotación para recordaros que el contenido de los test no debe provenir de fuentes con copyright. Ya que tendrían muchas posibilidades de ser denunciados y por ley tendríamos que eliminarlos de nuestra plataforma. Bueno, vamos a dar ya al botón publicar para que veáis cómo se publica. Aquí ya estaría publicado. Nos dice test guardado correctamente. Si doy a aceptar, me saldría mi perfil y ya tendría el test en la lista de mis test. Voy a dar a cerrar porque os quiero ahora explicar la pantalla de imprimir. Pulsamos al botón imprimir y ya nos lleva a la pantalla de configuración de la impresión. Es muy sencillo. Podéis configurar el tamaño de letra y, si queréis o no, imprimir soluciones. Test con soluciones y test sin soluciones. Y ya daríais al botón imprimir. Como autores, podríais imprimir el test desde aquí siempre que quisierais. Y como usuarios, si hacéis el test creado por otro autor, lo podríais imprimir una vez finalizado el test. Hay una opción en la pantalla final que es imprimir. Y aquí, bueno, ya veis el test para impresión. Y aquí podríais, el destino, elegir la impresora o imprimirlo como PDF. Bueno, y esto ya es todo de esta pantalla. Vamos a pulsar a salir para que veáis el test ya publicado en el perfil. Por ejemplo, en el mío ahora. Salimos. Se da la página para dar toda la información del proyecto actual. Bueno, como ya lo habíamos publicado, lo tenemos guardado. Decimos que sí. Y aquí en nuestro perfil ya nos aparece cómo hacer un test en Daipo. Aquí ya lo podemos editar y volver a entrar en él para configurarlo de nuevo, cambiar todo lo que queramos. Y, bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante, que nos hagáis muchos test y los compartáis. Hasta el próximo vídeo.